En el Cantinero Fiel, el día de hoy prepararemos un cóctel con giro, un fond mojito. Tomamos yerbabuena fresca, la ponemos en la licuadora, agregamos azúcar y agua. La licuamos para fabricar sirope de yerbabuena. Colamos los residuos, y re-envasamos. Exprimiremos limón fresco. Pero en esta ocasión agregaremos colorante verde. Le daremos un toque sorpresivo de color. Huevos, claro. Retiraremos la clara de 5 huevos. En un recipiente pondremos todos nuestros ingredientes. Clara de huevo, sirope de yerbabuena, zumo de limón verde, y sacapa 23. Un ron increíble para un cóctel increíble. Esperidina, licor de naranja. Y homogenizamos. Ponemos todos los ingredientes en un sifón. Aplicamos una carga. Y cerramos. Ponemos durante una hora en la heladera. Y nos disponemos a servir el foamojito. Obtendremos una mezcla cremosa que puede ser cuchareable, con un color increíble y un aroma excepcional. Recuerden consumir con responsabilidad.